Más de 62 millones de personas en Estados Unidos ya regresaron sus boletas por correo y otras 35 millones y medio votaron en persona antes del día de elecciones, cifras históricas que apuntan a un récord de participación en todo el país. En California, el gobernador ordenó enviar boletas por correo a todo votante registrado. Y el resultado ha sido abrumador. De los más de 22 millones de boletas enviadas para el lunes, se habían regresado la mitad. Pero, ¿qué pasa cuando personas que recibieron boletas llegan a votar en persona? Nosotros procesamos la boleta que llegue primero. Si llega al centro de votación y ya entregó su boleta por correo, entonces nosotros ahí ya tenemos indicado en el sistema. Mónica Flores trabaja en la Oficina de Registro Electoral del Condado de Los Ángeles, que tiene casi 6 millones de votantes registrados. Nosotros tenemos todos los procesos en lugar para evitar que alguien pueda votar dos veces. Y eso es porque California, como la mayoría de los estados, mantiene un registro electoral de cada votante. En esa registración nosotros tenemos indicado cuándo vota, sabemos a las elecciones que no vota. Obviamente no sabemos por qué voto o qué selecciones escogió, pero tenemos un récord historial de cuándo votó. Así es que si en esa elección nosotros ya procesamos un voto para esa persona, inmediatamente lo sabemos. No existe una lista nacional de registro de votantes. Es posible que alguien pueda estar registrado para votar en diferentes estados si se ha mudado. Los estados cotejan sus listas con el cambio de dirección del servicio postal. Es ilegal votar dos veces. Hacerlo podría resultar en fuertes multas y cárcel. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.